Creo que Garena pues ya debería de quitar todos estos, no, 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 Crack, mira esto, oh la bestia, no, 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 bueno, y prácticamente ahorita nos toca reclamar todos los premios, reclamamos, ok, sartén, tenemos. No vamos a, no, 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 los zapatos comers, Crack, estaba cerca, no, 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 segundo token, oh. En la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire, todo te lo dijo en la descripción. Hola que tal amigos de YouTube, no antes de acá les saluda a su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues vamos a platicar acerca de la llegada de un nuevo evento por acá Free Fire, así es como lo estás escuchando pues ya fue anunciado por parte de la agenda semanal y se trata la torre de monstruos pre-ordena ahora. Así es de que etiqueta por acá abajo a tu amiguito o amiguito, amiguito o amiguita que le guste lo que son ya sea los zapatos converse o de repente la skin esta del diablillo novato. Así es de que suscríbete hermano, activa la camarita y muy importante comparte este video en todas tus redes sociales y pues por supuesto cuéntame acá abajo en los comentarios desde donde me estás observando, desde donde estás viendo mi video, si estás viéndome desde Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, no sé, México, déjamelo acá abajito en los comentarios y cuéntame que estabas haciendo cuando te llegó la notificación. Y acabamos de obtener lo que es esta katana por el evento de recarga, todavía la logramos obtener, ok, 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 vamos a entrar por acá, tenemos una recarga acumulada que vamos a esperar por acá un poco porque creo que esta torre pues nos va a gastar lo que son bastantes diamantes. Entonces, ingresamos por acá rápidamente, yo creo que la torre de tokens, ustedes la conocen, no hace falta explicar tanto, tenemos por acá lo que son los cinco premios, Sartén Misterio, Deslumbrante, también tenemos por acá lo que es esta nueva mochila, Ataque del Tiburón, y oye, esta no fue gratis. Cuéntame en los comentarios, yo no recuerdo, pergamino y la skin del paquete Diablo Novato, abre para recibir el conjunto, ok, esta está bastante bonita, yo vi que a las personas pues como que les llamó bastante la atención. Quiero que me cuentes por acá abajo en los comentarios qué te parece, mira lo que dice ahí en el centro, dice Demon, uff, dice Demonio, hombre, este Garena así de veras, no sé, se tomó muy en serio eso. También tenemos por acá los zapatos Converse que están bastante épicos como premio aleatorio, crack, o sea que va a costar un montón, crack, no te lo puedo creer. ¿Cómo me recomiendas que gires? Te recomiendo lo siguiente, tres giros de 79 diamantes y un giro de 19, vamos a darle pues, vamos a ver, dos giros de 79 diamantes, mejor dicho. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, uy, 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 hermano, empezó la estafación, no vamos a, ey, no, 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 los zapatos Converse, crack, estaba cerca, no, 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 segundo token, hola, bestia, crack, mira esta suerte. Quédate por favor hasta el final de este video porque te enseño cómo me va en este evento, crack, uy, 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 ¿qué dicen? Damos otro de 79, démoslo, vamos a ver, vamos a ver, de repente tenemos una buena suerte, no, 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 ya llevamos 13 tokens por acá relleno que podemos intercambiar por giros entre comillas gratis, uno de 19 diamantes para ver nuestra suerte, de repente nos toca lo que son los zapatos, yo creo que los zapatos es una de las cosas que más van a buscar ustedes. Quiero que participen por favor aquí abajito en los comentarios y me cuenten qué les interesa más, los zapatos o la skin, por favor, cuéntenmelo. Uy, uy, hermano, no, 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 la falda, no, segundo giro de 79, hola, bestia, no, pues por lo menos nos sacamos ese emote, está bien, está bien, está bien, vamos a mandar el emotito de una vez, si no, ya saben, pues de repente lo intercambiamos por algo gratis, o sea, por giros gratis y no nos, no nos, no nos tiene cuenta. Vamos a dar uno de 19 ahorita, ok, ok, no, 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 puro token, crack, puro token, otro de 79 para probar nuestra suerte y tenemos el tercer token, mis amigos, si ustedes dejan su hermoso like en este momento, me tocan todos los token de una vez, cuenta la leyenda. Sí, sí, dejaste tu hermoso like, hermano, no, yo creí que me había tocado token, no, no, no lo dejaste, no lo dejaste, me estás mintiendo, crack. Al momento llevamos lo que son tres token, algunas personas me han dicho de que haga esto, que haga esto, hacer un montón de cosas locas por acá, meterte salita, meterte salita, arremangala, arrempújala, entremos por acá, salgamos por allá y nos volvemos a meter para probar nuestra suerte, uno de 79 y nos acabamos los diamantes. Cual la bestia, crack. No puede ser, es que qué bruto, qué bruto el soma. Ok, 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 vamos a ver si nos lo sacamos de repente con un giro gratis, entre comillas, vamos a darle por acá. Vamos a reclamar por acá nuestros diamantes acumulados, probemos por acá nuestra suerte en estos momentos, ok. Uy, me faltaba reclamar esto también. Vamos a darle por acá uno de 79 me alcanza, vamos a darle de una vez. Les recomiendo que si ustedes tienen bastantes diamantes, giren por giro de 79 diamantes. Perdón, giro de 79 diamantes, ya que si ustedes dan de esos baratos, pues se van a gastar mucho más lana. Vamos a mandar por acá nuestras, estas tres cositas me interesan, esto también. Vamos a mandarla a nuestro inventario, pues de repente salen ahí más caras después, ya sabemos cómo es Garenita. Seleccionemos todo y nos dan 10 giros gratis, entre comillas, porque aquí no hay nada gratis, crack. Aquí no hay nada gratis, vamos a dar por acá rápidamente, vamos a ver qué es lo que nos logra dar. No, 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 nos volvieron a dar puro token relleno, crack. Otra vez token relleno. Hola, bestia, no, 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 no. Bueno, token relleno nuevamente, elijamos estos tres, un giro gratis, de repente, de repente, de repente, una buena suerte. Uy, hermano, vamos a seleccionar estas tres para acabarnos. Hola, bestia, vamos a gastar otros 300 diamantes para probar nuestra suerte. Ok, y le acabo de llamar a mi tío y le dije, tío, por favor, mándeme más diamantes y vamos a ver si él cumple con su promesa. Me dijo, te llegan en un rato, ok, crack, y me acaban de llegar los diamantes que me mandó el tío del Soma Gamer. Ok, tenemos por acá lo que son otros 150 de Rescoldo, pero vamos a darle por acá otro de 79 para más rápido. Ustedes ahí, a petición de ustedes, me han dicho, Soma, no hagas tanto relleno con los videos. Y aquí lo estamos haciendo rapidítimamente, rapidítimamente, ¿verdad? Creo que esa palabra ni existe y la estoy mencionando. Vamos a mandar esto para acá, alimentario, ok, 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 ok. Algunos me han dicho, Soma, cierra sesión y vuélvete a meter. Vamos a probar eso, a ver qué onda. Ok, ya estamos por acá de regreso, otra vez para 190 diamantes. Tenemos 190 diamantes, tenemos muy poquitos diamantes ya, crack. Tenemos por acá 190 diamantes y miren, pues, vamos a ver cómo está nuestra suerte por acá. No vamos a reclamar todavía los premios. Miren, ¿cuántos diamantes estarían gastando ustedes en el caso de que estén dándole giros por acá? Si tú no recargas muy frecuentemente, por menos de 1,000 diamantes. Pero si tú recargas muy frecuentemente, mínimo te gastas entre 2,000 y 3,000 diamantes. Para sacar lo que es los zapatos. Ahora, para sacar lo que es la skin, más o menos unos 1,500 o unos 2,000 diamantes. Giro de 19 en estos momentos. Bueno, me salió la mochila, pues, está bien. Por 19 diamantes está bien. Pero mira, hermano, alta estafa que nos estábamos llevando en estos momentos. Uy, 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 uy. Hasta todo me dio, sinceramente, esto del enojo. No, cracks. En serio, en serio. Es que no, en serio. Realmente, Garena como que se la está rifando aquí conmigo en estos momentos. Me está sacando hasta el último diamante, crack. Uno de 79 diamantes. Muchos de ustedes me han dicho, Soma, gírale solo giros de 79. Y mira lo que me está pasando, crack. No, realmente sí funciona. Los giros de 79 sí funcionan, pero si tú no recargas muy frecuentemente. Ok, ok. Vamos a ver si tienes demasiados diamantes como para estar desperdiciando. Yo creo que Garena, pues, ya debería de quitar todos estos. No, 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 crack. Mira esto. Oh, la bestia. No, no, no. Esto de la torre de tokens te iba a decir que lo quitaran. Pero míralo, hermano. Nos sacamos los Convert Monstruo muy rápidamente, crack. No, me lo puedo creer. Acabamos de conseguir los Convert Monstruo. Hermano, hermano. Vamos a ir a echarle un vistazo en estos momentos. Vamos a ver si logramos tomar Capturation. Ok, ok, ok. Aquí lo tenemos. Ok. Yo creo que lo demás sale sobrando, crack. Creo que lo demás sale sobrando. Tengo 28 tokens por acá. Seleccionemos rápidamente. No, 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 no. Uy, miren esto. Se pueden intercambiar por los giros gratis. Miren qué estafa la de Garena, cracks. Miren esto. Enviar a inventario. Ok, mandémoslos a inventario de una vez. No vaya a ser de que nos equivoquemos. Y pues no lo mandemos. Démosle por acá. Ok, ok. Vamos a ver por acá. Selección rápida. Vamos a darle por acá otro giro. No, no, no. Nos sacamos otro token, crack. Con un giro gratis nos sacamos otro token. Casi que por 800 diamantes estamos sacando todo, hermano. No, la verdad sí, sí, sí. En este evento sí, sí me fue bien. Aunque realmente, pues como les vuelvo a repetir. No es de mi agrado este evento. La verdad no, no, no es de mi agrado. Porque pues es muy estafa el evento. 3, 6, 3, 6, 7. Vamos a ver. Seleccionados. Selección rápida. Vamos a ver. Ok, no, no, no. Esto no lo mandemos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soma están bloqueando. Vamos a mandar esto. Esto mandémoslo. Vamos a seleccionar esto. Dos giros gratis. De repente nos sale el último token. Y reclamamos todo el evento, crack. De repente. Imagínense un suertazo del año. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser, crack. Estuvo cerca. Se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta ustedes. Pero estuvo muy cerca de sacar ese último token. Bueno. Y prácticamente ahorita nos toca reclamar todos los premios. Reclamamos. Ok. Sartén. Tenemos también por acá mochila. Y también tenemos por acá nuestra piedra. Y también tenemos pergamino. Así es de que lo último que nos faltó conseguir fue el paquete Diablo Novato. Pero bueno. Está bueno. Está bonito. Está bonito. Pero ya no hay más diamantes. Ya a mi tío le llamé y me dijo que ya se fue a dormir. Y ya no. Los zapatos Converse son estos que estás observando por acá en pantalla. Se ven bonitos. Se ven bonitos. La verdad me gustaron. Quiero que los califiques del 1 al 10 por favor. Acá abajo en los comentarios. ¿Qué te parecen? Si te gustaron o no te gustaron. Son estos que están por acá. Zapatos Converse. Se ven muy bonitos. De esta manera me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Se cuidan. Salud de Soma Gamer. Hasta la próxima. Bye.